¡Cállate, señores! ¿Qué me llamo usted? ¿Quién lo que te quiero? Ahí lo llevo. ¡Vamos allá! ¡Cállate, señores! ¡Vamos allá! 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 Mira cómo eres Que alumbras el camino De la gente que sufre De la que tiene frío Eres la bondad convertida en mi Una estrella viene de oriente Para enseñarte a soñar Iluminarte la cara Con aire de libertad Una estrella viene de oriente Para enseñarte a soñar Me resta canasta, cálmate mi niño Que esta noche viene todito tu primo Vienen a cantarte y a brindar conmigo Ha nacido el rey de los pastorcillos Me resta canasta, cálmate mi niño Que esta noche viene todito tu primo Vienen a cantarte y a brindar conmigo Ha nacido el rey de los pastorcillos En la calle nueva se ha formado una fiesta Cantando y bailando Chalajitana vieja Que vienen pregonando De tu nacimiento A tres foracheros que vienen de lejos Uno trae flamenco El otro soniquete Y el tercero trae la estrella de oriente El tercero trae la estrella de oriente Me resta canasta, cálmate mi niño Que esta noche viene todito tu primo Vienen a cantarte y a brindar conmigo Ha nacido el rey de los pastorcillos Me resta canasta, cálmate mi niño Que esta noche viene todito tu primo Vienen a cantarte y a brindar conmigo Ha nacido el rey de los pastorcillos Míralo, ábrele tu corazón, míralo Esta noche, noche buena ya nació el niño Míralo, ábrele tu corazón, míralo Esta noche, noche buena ya nació el niño Me resta canasta, cálmate mi niño Que esta noche vienen todito tu primo Vienen a cantarte y a brindar conmigo Ha nacido el rey de los pastorcillos Me resta canasta, cálmate mi niño Que esta noche vienen todito tu primo Vienen a cantarte y a brindar conmigo Ha nacido el rey de los pastorcillos Me resta canasta, cálmate mi niño Que esta noche vienen todito tu primo Vienen a cantarte y a brindar conmigo Ha nacido el rey de los pastorcillos Me resta canasta, cálmate mi niño Que esta noche vienen todito tu primo Vienen a cantarte y a brindar conmigo La nación de el rey de los pastorcillos Que esta noche viene todito tu primo Que esta noche viene todito tu primo ¡No, vaya! ¡Ale! 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 ¡Te quiero! ¡Ale! 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 ¡Ale, mija!